El momento, yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Se entiende igual, seguramente después de esto Gareca o alguien de la selección ha hablado con... Está dolido, obviamente está dolido, pero esto ya ha sucedido en otras ocasiones con Lionel Messi, por ejemplo. Después de la Copa América. Después de la Copa América, en su momento Chemo también, Chemo también renuncia en su momento. Es parte de la situación. Sí, y luego regresa nuevamente a la selección. Y ya sabemos que en esas situaciones dolorosas se puede salir adelante y se puede regresar mucho mejor. Así que ojalá Advíncula regrese más fuerte que nunca y hay que pasar nada más la página. No duele, pero es algo que tiene que pasar. Así es. Esto es el deporte, señores. A veces se gana, a veces se pierde. Nos tocó perder. Bueno, tenemos una gráfica de lo que fue el partido de algunos jugadores. Ahí está. A ver, Perú y Australia en este encuentro que terminó en los 120 minutos 0.